Yo dije concretamente que el machismo o que los machistas son violadores, per se. Mi pareja dijo, mi papá era machista y no fue violador ni sería nunca violador. Sí, nunca lo viste en un contexto en el cual quizá tu madre un día se le para de mano y le dice, ¿sabés qué flaco? Hasta acá llegaste, no quiero nunca más. Y tu padre sintió que quizás, no, como que no, si hasta ayer quería. Seguro que decís que no, pero es que sí, ¿entendés? Y te termino violando. No estoy hablando del papá de Analia, estoy diciendo que en el concepto intrínseco está eso. Analia labura, obvio, pero tiene un marido, digamos, que la lleva en avión privado. Entonces, desde ahí sostener el sistema es fundamental, porque yo ya, digamos, estoy bien acomodada. Manchaste el honor de mi padre, manchaste la capacidad de mi madre de decir que no. Me parece que es machista de tu parte pensar que yo solamente puedo tener sexo porque mi marido tiene plata. Cuando vos llamás a un productor para quejarte que Noelia presenta el informe de la guerra, es de machista. Porque estás poniendo en tela de juicio su capacidad. Entonces, digo, si ser machista es ser violador, sos una violadora serial. Te dije que iba a hablar de todo esto en privado, pero bueno, lo quieren hablar en público. Lo hablaste ayer en intrusos, así que en privado. No, no, no me quejé con un productor porque Noelia presenta una nota. Yo simplemente dije, chicos, ¿qué lugar me queda a mí? Sí, de la actualidad, que es lo que a mí me queda, digamos, termina presentando a Noelia que hace las cosas de espectáculos. No fue por una buena idea. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? ¿Vos presentás eso? ¿Él presenta a los policías? ¿Yo qué tengo que hacer? ¿No sos una superior que dice si Noe puede presentar un informe, si Paulo puede decir algo, si yo puedo preguntar? Si esto me involucra, voy a hablar y voy a contar cómo fue. No, perdóname, pero si no, me parece demasiado. No, 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 pero un minutito porque si no es demasiado. Claro, claro, dos. No, es demasiado. O sea, la verdad que vos me digas, sentate, vos haces espectáculo y yo hago otra cosa, eso para mí también es estar poniéndote en un lugar de superioridad. Digo, soberbia va al punto de que vos sabés cómo vive el otro, cómo piensa el otro, cómo coge el otro, cómo siente el otro, cómo, eso es una locura. A ver, perdóname, te la pasaste toda la vida en programas de televisión opinando sobre cosas de otros que ni siquiera los conocemos. Cuando llegamos acá había orden, instrucción precisa, digamos, de que estos temas no manchaban esta pantalla. Yo la verdad que eso sí lo lamento y no fue por mí. Sí, Nancy, vos la manchaste.